Ahora resulta, ya lo decía Jerry Martín, a la banca. Ausencias también en la ofensiva, lo de Freire, lo de Carlos González, por el tema del COVID, estos dos que dieron positivos con el equipo de los Pumas, que tampoco van a estar en partido. Va a ser un encuentro de muchas ausencias. Sí, 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 pero ¿a quién le puede pesar más en ese sentido? Recordando que los guardametas titulares tampoco van a estar, pero bueno, Oscar Jiménez, cuando ha sido requerido, lo ha hecho muy bien con América, hasta que se habló, ¿no? Que en un momento dado, ¿para qué traían a Memo Ochoa? Pero sigo pensando que esa parte, la zona de la defensa central, sobre todo por América, que está prácticamente reconstruyendo una formación, lo que se ha manejado es que va a jugar con cinco atrás, vamos los tres que van como central, y después los laterales, donde no está Pol Aguilar, que también ya ha bajado un tanto su rendimiento, pero estará un chavo como Emilio Lara, que es lo que se ha manejado, el hueso Reyes por izquierda, Juárez Cáceres habilitado, y Fuentes también en la zona central. Creo yo que más puede padecer por esto América, que por el caso Freire del otro lado, donde pues está Vázquez, no sé si pudieran contar, tal vez con Quintana, para este partido. ¿Tú crees, Hugo, que se vayan a enojar en la selección con lo de Henry Martín? Lo que yo creo realmente es que es un mensaje de Miguel Herrera, diciendo o dando a entender, una cosa es que yo lo tenga como titularazo, otra cosa es que lo quiera poner, otra cosa es que tenga pensado alguna situación, y otra cosa es que, o sea, no por quedarse, tiene que ser titular. Entonces, a mí me parece que sigue haciendo algún tipo como de berrinche indirecto, ¿no?, con esta situación el Piojo. Ahora, no jugará, evidentemente, él no va a querer que juegue en contra alguna situación, ¿no?, por berrinchudo, estamos de acuerdo, ¿no? Pues a ver si no le sale después... El tiro por la culata. Le sale caro, sí, digo, primero en el partido, y luego en alguna decisión directiva, ¿no?, porque, pues está finalmente también está pateando el otro gran producto, del cual él fue parte, ¿no? Sí, conoce, conoce muy bien. Es lo que a mí más me extraña, ¿no?, de parte de Miguel, porque él sabe lo que es y cómo se mueve la selección mexicana. Entonces, este tipo de acciones, pues sí podrían después pasarle factura. Ausentes de la América, vamos a repasarlos, ¿no? Guillermo Ochoa, ya lo decía, Bruno Valdés, que ya sabemos la historia, Emanuel Aguilera, ¿no? Está Sebastián Cáceres, o sea, ahí ya son tus tres centrales, ¿no? O sea, ya no hay más, ¿no? ¿Para dónde nos hacemos? Está Jorge Sánchez, obviamente, otro de la defensa, y la duda de Paul Aguilar. Duda de Paul Aguilar, aunque puede ser que esté en el partido, vamos a esperar. Y de Puma, hasta la vera, obviamente, Fabio Álvarez con la roja, y los dos que dieron positivo, que ya lo decían ustedes, es Nico Freire y Carlos González. Entonces, seis de un lado, ¿no? Cuatro del otro. Y para ti, Bob, ¿quién llega más mermado en calidad a este partido? El América, el América precisamente porque prácticamente la defensa es nueva, salvo Fuentes, que había tenido actuaciones ahora en su regreso con el equipo. Los demás, Juárez, por ahí lo han puesto por necesidades, ¿no? muenden.